hola zaralicos y zaralicas y bienvenidos al canal del holandés errante bueno pues hoy os traigo una demo la demo de un juego prospecto un juego que va a salir pues muy pronto bueno pronto no este año 2023 en steam un juego que por desgracia no tiene pinta de que vaya a salir en castellano va a estar solamente en inglés pero bueno prospector es una simulación de sandbox de la era espacial donde debemos construir un puesto avanzado con una fábrica y explorar pues todo lo que tenemos alrededor sin oxígeno y hacer líneas de suministro conectadas a nuestra factoría tendremos que automatizar la recopilación de recursos con robot y exportar estos recursos fuera de este mundo para generar créditos que se utilizarán para desbloquear nuevos planos y elaborar nuevas recetas la verdad es que es un juego bastante curioso bastante interesante más que nada porque porque ya hemos jugado a juegos como este estilo anteriormente y eso hace que el juego tenga una magia que ya conocemos a nivel gráfico el juego se mueve pues ahí como veis un juego estilo retro vale que es bastante bastante gracioso es un juego para un solo jugador se puede jugar con el mando y va a jugar con mando de xbox y que más que más que más que más bueno pues tampoco de subvivencia de construcción aventuras que la verdad es que es bastante curioso y tiene pinta de ser divertido en el fondo creemos que es lo que más nos va a tirar para adelante no a la hora de comprarlo aterrizaremos en un planeta deshabitado y asumiremos el papel de un prospector de la era espacial comenzaremos con nada más que nuestro hábitat y una herramienta láser de confianza los requisitos de sistema son bastante flojillos porque nos van a pedir un sistema operativo windows 7 o superior un procesador un microprocesador a 1,2 gigahercios de velocidad un giga de ram y solamente solamente 512 megas de disco duro y una tarjeta gráfica con 512 megas o sea eso lo tiene hoy en día cualquiera y que vamos a hacer por lo que vamos a hacer va a ser probar porque bueno aquí la cuestión es construir y automatizar así que vamos a darle un tiento para ver qué tal está aunque ya os digo que el hecho de que esté en inglés solamente en inglés y sin posibilidad de jugar en castellano me tira un poquito para atrás se graba de forma automática y ese arma de rayos es nuestro arma de confianza y 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 ahí va el segundo y 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 lo único malo pues es que está en inglés y que cuesta un poco pillarle el tranquillo además los el teclado no o sea jugar con mando no me queda muy claro cómo juego con él porque no no me funciona no me responde como a mí me gustaría pero bueno ahí lo tenemos tenemos la demo va a salir este año seguiremos echándole un ojo más adelante cuando vaya avanzando un poco y a ver si tuviéramos suerte estudiar en castellano pero vamos a ser complicado yo si no está en castellano tengo claro tengo muy claro que comprarlo no lo voy a comprar y que más pues nada más que me dejéis un buen like espero que tengáis un feliz fin de semana y que nos vemos pues muy pronto aquí en otro vídeo en el canal donde se rente así que déjame un comentario suscríbete y por supuesto déjame un buen like un abrazo muy grande a todos y nos vemos muy pronto aquí en el canal donde se rente bye bye